chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús la oración para que tus hijos consigan ese trabajo y negocio de éxito y bendición consigan abundancia ser prósperos en el nombre de jesús mándaselas a ellos y te pido por favor que la realices tú durante 21 días seguidos y se la mandes a tus hijos al menos una vez para que ellos también la hagan 21 días para que ese proyecto ese trabajo ese viaje de negocios ese negocio de éxito se mueva ahora ya está hecho ahora en el nombre de jesús por la sangre de jesús por las llagas de jesús hecho está hecho está hecho está hecho está ahora quiero por favor que enciendas una vela blanca en lo posible sino de cualquier color como signo de la presencia divina de la abundancia de salud de esa armonía de tu casa y ojalá quiero que pongas delante de la velita al lado de la velita la foto de tus hijos nietos y bisnietos para que porque vamos a orar por ellos para que consigan ese trabajo y ese negocio de éxito se realiza en el nombre de jesús ok y vamos también quiero que prepares en este momento un vaso con agua potable y le vas a echar un poquito de sal de la cocina ahora porque vamos a exorcizarla y vamos a beber y vamos a hacer una aspersión yo exorcizo esta vela esta agua y esta sal ahora en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y te invito en este momento para que por favor bebas bebas un vasito un traguito de agua de esta agua con sal que está exorcizada alabarás 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 en esta oración para conseguir el trabajo deseado deseado para mi hijo para mi nieto para mi hija para mi bisnieto mi querido jesús eres el eterno padre celestial te has convertido en el salvador eres el salvador y el guía y la fortaleza de mi vida es por ello que confío cada día mi vida a ti te alabo me avergüenzo por ser pecador pero seguro que te adoro y te amo pues eres bondadoso y entregas seguridad a mi vida me arrodillo ante ti pidiendo por tu amparo querido padre pues sé que junto a ti no tendré ningún temor ni nada me faltará pues tú querido jesús siempre ayudas a los que necesitan de ti es por eso que ruego que alivies mis dificultades y enséñame a afrontarlas las dificultades de mis hijos de mis nietos en esos negocios en esos proyectos en ese ingreso a la universidad en ese trabajo o en esas dificultades que tienen su empleo ahora o en ese cambio de empleo que está haciendo ese trabajo que está llegando a mejor pago con más dinero con más abundancia ahora ahora ya 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 ahora hecho está te invito en este momento para que tú ofrezcas a mi padre celestial en este momento lo que estás pidiendo por tus hijos nietos y bisnietos ese trabajo ese negocio este momento 15 segundos para que pidas por ellos ahora vengo ante ti humildemente en busca de hacer una petición laboral pues ese empleo ayudará a la familia de mis hijos de mis nietos bisnietos estoy consciente que a través de tu misericordia los llevarás a ellos o me llevarás a mí camino del alivio y será concebida mi petición rápidamente querido y amado salvador las puertas de la esperanza serán abiertas por ti y con tu inmensa bondad lograré conseguir un empleo digno para mis hijos nietos y bisnietos ellos lo conseguirán y además de un empleo digno un empleo donde les paguen muy bien donde puedan crecer donde puedan avanzar donde puedan vivir bien con bienestar y con calidad de vida también yo en este momento señor pido en fe por los negocios de mis hijos esos que son emprendedores por esos nietos que emprenden bisnietos todo eso lo bendigo ahora ya 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 ahora en el nombre de Jesús genera para ellos prosperidad y estabilidad crecimiento y avance creador padre llena la vida de mis hijos nietos bisnietos mi vida y alíviame lléname de esperanza alíviame las angustias no me abandones en este momento tan complejo de mi vida y llévame hacia el camino que debo recorrer y sostén a mis hijos nietos bisnietos en esos proyectos que tienen ilusiones ahora que tienen esperanza que tienen fuego fuerza y se mueve la abundancia la bendición les rastrea la bendición les persigue el dinero les persigue les la abundancia les sigue donde quiera que van porque mis hijos nietos bisnietos honran el nombre de Jesús yo honro el nombre de Jesús y quiero que en este momento te persines tres veces uno dos y tres y vas a coger un poquito de agua en tu mano y vas a hacer como la expresión en dirección a las fotos de tus hijos y nietos como una especie de bendición que le caiga un poquito de agua a esas fotos y quiero ahora que por favor bebas un poquito de esa agua me vas a responder si renuncio como en nombre de tus nietos bisnietos y nietos hijos vas a responder si renuncio en voz alta hijos nietos bisnietos renuncian a la pobreza a la miseria a la escasez si renuncio responde hijos nietos bisnietos renuncian a la brujería a la hechicería a las adicciones y a los vicios si renuncio responde hijos nietos bisnietos familia renuncia a todo lo que es hechicería brujería a todo lo que son adicciones a todo lo que es pereza a todo lo que es mediocridad falta de iniciativa si renuncio ahora me vas a responder que si en voz alta voy a integrar esta información en el consciente inconsciente subconsciente de tus hijos nietos bisnietos ok allá que están ahí la foto están escuchando recuerda que debes hacer esta oración durante 21 días seguidos y deben mandárselas a ellos que también deben hacerla durante 21 días chivarararabara sarabarabanza sale ruina escasez miseria ahora sale en el nombre de Jesús persínate tres veces me vas a responder si que en voz alta por favor hijos nietos bisnietos se sabe lo que significa lo que es que ustedes son personas valiosas bendecidas y talentosas si que comprenden y entienden que Dios los ama que Dios los acompaña y que los va a mandar al siguiente nivel de tu destino posibilidades de crecimiento si que se sienten en paz que ustedes son creativos que se sienten con el amor de Jesús que Dios los bendice que todo lo que ustedes tocan se convierte en oro prospera que veo en ustedes que reciben viajes veo canciones por hacer libros por escribir que te estás preparando para brillar en el nombre de Jesús si creador del universo yo pido yo solicito que cada afirmación de fe se integre en el ADN de cada hijo nieto bisnieto cada miembro de la familia que escucha esta oración de fe por los negocios la prosperidad y el éxito hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de Jesús por la sangre de Jesús por las llagas de Jesús hecho está yo lo creo en fe todo lo que ha salido lo mordazo lo pisoteo lo quemo lo humillo ahora persínate tres veces uno dos y tres y vas a beber un traguito de esta agua porque ya estamos finalizando hecho está hecho está hecho está hecho está recuerda que la fe activa el poder de Dios si estás atravesando alguna crisis emocional o espiritual contáctame para recibir la terapia de la sangre de Jesús te puede ayudar a pasar al siguiente nivel de tu destino y si quieres mandar también a celebrar las misas gategorianas que son 30 misas seguidas por vivos o por difuntos podemos celebrarlas y tenemos un equipo de sacerdotes en varios países del mundo inclusive África en Guinea Ecuatorial tenemos en América Latina Estados Unidos España México donde las están celebrando entonces contáctanos porque te podemos ayudar la fe activa el poder de Dios un abrazo de luz para ti recuerda que eres valioso bendecido y talentoso en el nombre de Jesús ¡Chalón! Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote.gmail.com Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el Padre Camilo te puede ayudar con terapia Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo, si has sufrido ataques por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe que es utilizado en procesos de sanación y liberación Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios de ruina, enfermedad, envidias y maleficios También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país Recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida En el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús Gracias, hecho está Hecho está, hecho está Amén